¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? Mi nombre es William Abella Herrera, Universidad del Cauca, Asociación caucana de observadores de aves acuaves. Estamos aquí en el marco de un proceso que lidera el colectivo socioambiental RAIZ aquí en Belalcázar y que está enfocado en el caso mío para el tema de la observación de aves y que fortalecer también un trabajo que vienen haciendo aquí en las comunidades para la observación, la valoración de la avifauna que hay aquí en Belalcázar, en los diferentes mereas, en los diferentes resguardos. Estamos con la Asociación caucana de observadores de aves apoyándoles, siempre diciéndoles que los que conocen las aves del territorio son ustedes, la gente de Belalcázar, que nosotros lo que podemos apoyarles en algunos detalles que son importantes para perfeccionar esa observación, para mejorar y valorar mejor esa observación que tiene que ver con los oídos, con la vista, con los cinco sentidos y con los sin sentidos que es el trabajo, que luego cuando ustedes estén más sensibilizados sobre el tema de las aves podrán migrar al tema del aviturismo. Yo he tenido dos momentos para observar aves aquí en Tierra Adentro y veo que es muy promisorio y además con lo que he dialogado y he conversado con los chicos que observan aves aquí, con la gente de la comunidad que conoce las aves de aquí, es que es bastante promisorio y yo quiero animar a la gente de Tierra Adentro para que formen grupos de observación aves, se unan al colectivo Raíz que ya tiene un grupo formado, que ya tiene unos conocimientos y que recojan los conocimientos que tienen los papás, los abuelos, los mayores, pregúntenles cuáles son las aves que habían aquí antes y que ahora ya no hay, pregúntenles las aves que hay hoy y que ellos no vieron, pregúntenles los nombres comunes que habían aquí, por qué les llaman así, cómo se llama, aquí hay comunidades mestizas, hay comunidades afro, hay comunidades indígenas, hay que aprovechar esa diversidad porque cada comunidad llama a las aves de forma distinta, entonces hay que preguntarle a nuestros mayores qué mitos tenían, qué sueños tenían, qué, bueno, toda esa relación que ellos construyeron hay que rescatarla con las aves, entonces tenemos que, ese es uno de los ejercicios importantes a los cuales debemos afrontarle, hay muchas aves aquí, este territorio tiene aves, es un territorio de aves, pero esa relación hay que rescatar, primero cuáles son las aves que hay aquí, ya les dije a los del colectivo Raíz que se propusieran sacar un libro o una publicación ya sea digital o impresa de las aves de Belalcázar, pero también rescatar lo que tiene que ver con el conocimiento que las comunidades han construido alrededor de las aves de la región. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!